En esta ocasión me vamos a mostrarles algo de lo que es la indumentaria de Kim Fish Bueno, para mostrarles primero ingresaron pantalones Estos pantalones de Ristop, pantalones livianos, secados rápidos, están muy buenos Había poco material en el mercado y esto ingresó con muy buena calidad, muy buena terminación y súper cómodo Tenemos este modelo que es con Ristop Tenemos este modelo que viene con telas Mattel, lo cual lo hace súper cómodo Porque son enlastizados y se ajustan a cualquier persona Viene con el bolsillo termostellado, para tener mayor protección en el agua y demás Y después este modelo que también viene con tela Spandex, viene con refuerzo en la rodilla Donde uno se agacha y demás, para tener mayor comodidad La verdad que son súper cómodos y muy buena terminación y muy buena calidad La línea de invierno, como los buzos Metropolar, que viene en esta ocasión Tiene diferentes colores, viene en este color, viene en un celeste más claro Y viene en un azul más oscuro También es un Micropolar, que es súper abrigado, súper cómodo y liviano Ya que estamos mostrando campera, les mostramos también lo último La campera intermeable y rompe viento Viene con todas las costuras termostelladas Es súper intermeable, súper cómoda, liviana No ocupa espacio, se puede poner en cualquier valija, en cualquier bolso de pesca La verdad está muy buena, muy buena terminación, muy buena calidad Clásicas remeras Remeras lisas Remeras con capucha, para protegerse del sol Diferentes colores Bueno, acá les mostramos una violeta, una blanca Ejemplo, para el que le guste el color liso Y después las clásicas estampadas Con cuello redondo Y con capucha Todas vienen con filtro UV Secado rápido, son livianas Te protegen del sol Tienen comodidad La verdad que para estar pescando es lo mejor Y bueno, acá como verán Algunas gorritas Con ajuste en la nuca Y con elástico que ahora se usa un montón Que da súper cómodo y molesta por ahí un poco menos Así que bueno, guay cosita Quien necesite cualquier producto Quien pide una consulta, la te pide Tienen nuestros datos Así bueno, nos esperamos